En esta semana se desarrolló la Asamblea Ordinaria de la Federación de Cooperativas de Producción. El presidente de este gremio sigue siendo el señor Gustav Zabaski, representante de la cooperativa Chortiser Comité. Y el nuevo vicepresidente es el señor Ricardo Volmeister, es representante de la cooperativa Colonias Unidas. Hablamos sobre lo que fue este evento y sobre las principales preocupaciones del sector. La Federación de Cooperativas de Producción llevó a cabo la 35ª Asamblea General Extraordinaria de Delegados. Este año hubo el 100% de participación con los representantes de las 32 cooperativas de producción. En la ocasión se trataron temas importantes relacionados con el fortalecimiento interno y la defensa gremial y se establecieron las fases para el plan de trabajo para los próximos tres años. Aparte de los proyectos que estamos discutiendo hoy, hoy justamente estuvimos en el tema de nuestro tema de la Asamblea, los puntos estratégicos del plan de trabajo en la defensa gremial, en el tema de la competitividad, que tenemos varios puntos importantes, el tema de la responsabilidad social, el tema de la federación del fortalecimiento de la federación misma y las nuevas iniciativas que tiene la FECOPRO llevar a cabo. En ese estuvimos trabajando en el plan estratégico de los tres años, acomodando algunos puntos y tuvo una Asamblea de mucho dinamismo, muy bien desarrollada, con mucha altura, con mucho respeto mutuo, con buenas críticas, con recomendaciones, con opiniones, con apoyos, así como debe ser. Y la Asamblea de hoy realmente también nos demuestra que se ha construido confianza en esos 35 años, que es el elemento fundamental en cualquier acuerdo. Importante también resaltar que la FECOPRO está muy comprometida con el desarrollo rural y acompañando la línea de la instalación de empleos en el campo, apoyando la instalación de agroindustrias y dando un seguimiento también a todo lo que es el negocio del sector agropecuario, pero con un énfasis en la competitividad y el manejo de los recursos naturales. Uno de los temas que más afecta al sector productivo es la inseguridad que está afectando a nuestro país, el presidente de la FECOPRO instó que hay que tomar esto como una causa común nacional para tratar de erradicar esta situación. Hoy tratamos el tema de la inseguridad que realmente nos toca fuertemente. Anoche estuvimos en una presentación del presidente de la República con dos ministros, el ministro Borda y Filizola, que nos invitaron para abordar ese tema. Nosotros expresamos nuestra preocupación, por supuesto nuestro apoyo en todo lo que es la gestión de mejoramiento del tema de seguridad. Realmente hoy estamos muy preocupados por la situación porque esos acribillamientos, podemos decirlo, que sucedieron los últimos 10 días es realmente muy, muy preocupante. Y creemos que el ministro en forma conjunta con los generales que manejan las Fuerzas Armadas están haciendo un buen trabajo, realmente se metieron en el tema del campo, los generales, los que mandan, las élites están ahí mismo en sitio. Creo que está bien enfocado. Lo que sí le dijimos, la ciudadanía quiere ver resultados. Estamos cansados de secuestrar, de matar gente así a mansalva y no tener gente responsable presa. Eso no puede ser. Y en eso le pedimos mucho énfasis y que dimos que sí vamos a apoyarle, por supuesto. Ese no es un trabajo, no me importa quién es el presidente de la República o de qué partido es. Ese no interesa acá. Acá interesa causa común nacional. Esta situación de inseguridad eminentemente está teniendo consecuencias en el sector productivo y esto se traduce en pérdidas económicas importantes. Bueno, hoy realmente está empezando a tomar consecuencias porque tenemos hoy en Orqueta, en Arriguito, en Concepción, en San Pedro, zonas donde están renunciando personales enteros de estancias completas donde los propios dueños no entran más en su campo. Entonces usted se puede imaginar todo. Si un campo está fuera de control, el abigeo, todos los desórdenes que puede haber, las pérdidas para el propio son realmente incalculables. Aparte, la parte del capital de inversión que tanto necesita ese país no viene. O sea que realmente queremos que eso se haga bien. Nosotros hemos expresado nuestro apoyo a la política del Estado que por fin, pero que el presidente sea más categórico en sus afirmaciones que realmente haya también la voluntad política para realmente revertir esa situación y desmantelar, como dijo el ministro Venezuela, el EPP y los grupos criminales organizados. Gracias. 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 Gracias.